Mi corazón, lo único que quiero es agradarle, lo único que quiero es agradarle, por siempre cantaré de tu amor, amor. Sabo que tu amor, de bewirme, lo único que quiero es agradarle, lo único que quiero es agradarle, lo único que quiero es agradarle, En el Estado, en el Espíritu En la vida eterna, los ángeles son a tu camino En la tercera, en la universidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo años y es para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Tengo años y es para entregar mi corazón 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí te llenamos de mi corazón! y no puede igualar la cabeza y el poder trae tu reino a ti y no puede igualar y no puede igualar tu cabeza y el poder trae tu reino a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!